Ya Bueno, allí pues la familia que estamos ahí, feliz tarde allá en Huesnillo, en Nueva York, en Jersey Aquí gracias a YouTube pues le estamos dando las gracias, le quiero mandar un saludo a una gran persona De este día, que hasta lloro, que no puedo estar ahí hace, el 2019 pude estar con ustedes allá pues Fui deportado mamá, siempre me ha echado la mano, aquí estoy Doy las gracias por YouTube y meterte registro, ahí me vas a ver todo Mira la que me mandó, esta ya está podrida en Huesnillo Pero lo ando cuidando la marca que me dijiste aquí en Huesnillo Y me siento muy contento contigo mamá, allá en Huesnillo Que tú eres una persona de las mejores Así como ella que me está grabando también Y todos aquí en El Salvador pues queremos que manden un pastel para el cumpleaños Por favor ¿Cuándo cumplís año? ¿Tú cuándo cumples año? Lo cumplí el 30 de abril, ya fueron cumplidos, pero mi hijo en octubre Ah ya, y querés que tu madrecita te mande para un pastel Para un pastel para todos Mamá, cuesta como 120 para que ajuste porque habemos como unos 400 personas Pues ahí te va a mandar el pastelito tu madre Tiene la grabación ahí Ajá, ahí te va a mandar tu pastelito ¿Vos querés partirlo aquí y celebrarlo aquí en el parque? Sí, sí Con toda esta linda gente que está aquí Sí Ah, mamá, aquí quiere él que rodeemos aquí el parque Porque él quiere celebrar tu Un saludo a uno mío Ah, permítime Ah, mándale un saludo a tu amigo Este, mamá Aquí está Derca, este Jorge Azúcar Que este soy de Apango Y lo ve ahí Dercita Decirle que aquí estoy vivo todavía Y que al ratito llevo por ahí Decirle que te colabore para que mande el pastel A ver qué puede hacer él Este, Jorge Azúcar Aquí estuve Juan ¿Dónde? Tú eres Juan 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 Juancito Eso Bueno, pues aquí oímos ya las palabras de Juancito Pues él es un bailarín de acá del Parque Libertad de los Combos Y le manda salud a su mamita Y él quiere, pues, desean su corazoncito Que le manden para su pastel de su cumpleaños Eso Bendiciones Esperemos que le guste este video Y que llegue y que llegue hasta ver a quien es mandado Que es, como se llama tu madre Irene Ventura Bueno pues niña, Irene Ventura aquí le manda este video Su hijo hermoso, miren Juan Ventura Juan Ventura Espero que lo reciba con una gran alegría Y que le cumpla su deseo de mandarle para su pastel Puede Tener número de teléfono para que lo de No Y que no te olvide que yo voy a estar por allá yo solo Voy a llegar allá De sorpresa Gracias madre Te está viendo por internet aquí en Youtube Gracias a ellos también Y ahí manda ahí para los equipos, cámaras, lo que sea Que dé un poquito que doné para ellos A ellos les va a servir mamacita preciosa Te amo y te quiero Aquí está una niña muy hermosa que la he apreciado Y me conoce más de cuatro años atrás Y la aprecio mucho, así que te recomiendo A ella se manda un saludo después Bueno pues ahí manda a él El saludo Dice que no tiene teléfono Voy a dar mi número Para ver si lo logran captar Mi número es 6420-5151 503-6420-5151 Por si quiere Por si Le quiere mandar para el pastelito a su hijo Me puede contactar a mí Porque él dice que no tiene teléfono No sé, algún familiar de él Que usted, niña Irenita Pueda contactar allí Pues puede comunicarte A la Capitán El Conde en Nueva York A la Capitán en el Parque Libertad Conde siempre Bueno pues niña Irenita Si usted no tiene un contacto Con su familia Con quien comunicarse Puede contactarme a mi red social A mi número Mamá Mamá Si me estás viendo Cualquier ayuda que haga Hacé de lo Venir a ella Y él me lo va a entregar a mí Ok Está mi dedo mamá Gracias Juancito Por ser tu día Gracias Juancito Bendiciones Gracias Juancito Gracias Juancito